El 16 de febrero del año 2009, una joven madre de dos niños no se presenta en un restaurante para su turno de las 8 de la mañana en la rural Raddick, Florida. Heather Strong era una camarera en el Iron Skillet que está adentro de la parada de camiones Petro. Hola, Sal, ¿cómo estás? Hola, ¿y mi chica favorita? Buena pregunta. Ya lleva dos horas de atraso. No era normal que ella no apareciera, que no llamara sin previo aviso. Hola, Heather, soy Brenda. Cariño, ¿dónde estás? La necesito aquí trabajando. Llámame, por favor. La gerente del restaurante sabe que Heather necesita este trabajo desde que está criando a su hija de 8 años y a su hijo de 2 años sin la ayuda de su ex esposo Josh. Esto simplemente no tenía sentido. A tres estados de distancia en Mississippi, la prima de Heather, Misty, comienza a preocuparse porque no ha sabido nada de ella en un par de días. Heather era más que una hermana para mí. Éramos muy cercanas. Hola, Heather. ¿Estás haciendo turnos extras o algo así? Solo quiero saber de ti. Pasa una semana y todavía nadie ha sabido de Heather. Comencé a preocuparme. ¿Puedes llamarme? Por lo que Misty pasa a la casa de la madre de Heather en una ciudad de Mississippi. Hola, Caroline. ¿Cómo estás? Estoy bien. Escucha, ¿has hablado con Heather últimamente? No contesta su teléfono. No he hablado con ella desde la semana pasada. ¿Dónde están los niños? Probablemente estén con Josh, pero tengo la sensación de que algo está mal. Voy a llamar a Josh. Gracias. No hay de qué. Josh Folgum, de 27 años, es el esposo de Heather y el padre de sus dos hijos. La pareja se separó hace seis semanas. ¿Hola? Hola, Josh. Soy Caroline. No... Hemos sabido de Heather en una semana y quería saber si tú sabías algo. Ella dejó a los niños aquí conmigo y se fue a Mississippi a ver a la familia. ¿Qué? ¿No la han visto aún? Él dice que ya vino a Mississippi. Avísanos si sabes algo de ella. Sabía que algo estaba mal y ahí es cuando llamé a la policía. Caroline presentó una denuncia por persona desaparecida en la oficina del sheriff del condado de Marion en Florida. ¿Hace cuánto está desaparecida? Nadie ha sabido de ella en una semana. Entiendo, señora. Iremos a revisar su residencia. Heather y sus niños viven en un pequeño parque de remolques a unos 11 kilómetros de su trabajo en la parada de camiones. Resulta que ellos no estaban solos. ¿Heder Strong vive aquí? Sí, oficial. Pero no sé nada de ella hace una semana. ¿Y usted es? Jamie. ¿Cuándo la vio por última vez? No la he visto hace una semana, preguntó en la casa de su esposo. ¿Puedo entrar a revisar? Eh, supongo. Al parecer, Heather y los niños se fueron apresurados, pero ella no encuentra nada sospechoso. La oficial Billing se lleva la información que le dio Jamie, el novio de Heather. La oficial Billing se lleva la información que le dio en un pequeño parque de remolques a unos 11 kilómetros de su esposo. La oficial Billing se lleva la información que le dio en un pequeño parque de remolques a unos 11 kilómetros de su esposo. La oficial Billing se lleva la información que le dio en un pequeño parque de remolques a unos 11 kilómetros de su esposo. La oficial Billing se lleva la información que le dio en un pequeño parque de remolques a unos 11 kilómetros de su esposo. La oficial Billing se lleva la información que le dio en un pequeño parque de remolques a unos 11 kilómetros de su esposo. La oficial Billing se lleva la información que le dio en un pequeño parque de remolques a unos 11 kilómetros de su esposo. Gracias por ver el video.